Es hora de afrontar que tú te vas Que ya no hay más historias que contar Se acabaron las palabras, los besos de madrugada Se acabó el tiempo y no hay vuelta atrás Me arrepiento ya que no pude cuidarte Ni tampoco pude saber valorarte Ruego y ruego para poderte olvidar Dios ayúdame a olvidarlo O por lo menos a intentarlo Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Dame fuerzas que no puedo Por favor dame un aliento Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Te juro que lo he intentado Ya no veo ni tu estado Y sin embargo si es ahí Me arrepiento ya que no pude cuidarte Ni tampoco pude saber valorarte Ruego y ruego para poderte olvidar Dios ayúdame a olvidarlo O por lo menos a intentarlo Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Dame fuerzas que no puedo Por favor dame un aliento Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Me duele darme cuenta Que el amor y a ti los conocí Al mismo tiempo Y ahora debo decir Adiós Dios ayúdame a olvidarlo O por lo menos a intentarlo Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Dame fuerzas que no puedo Por favor dame un aliento Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Dios ayúdame a olvidarlo O por lo menos a intentarlo Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Dame fuerzas que no puedo Por favor dame un aliento Que ya no puedo más, que ya no aguanto y me hace daño Yeah, 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 yeah Laura Montilla Dímelo Campillo Yeah, yeah, yeah Quiero que ya no aguanto y me hace daño Gracias.